Música A mi ser, tu fuego en mi ser, llenándome de tu amor Y fíjame Señor, quita mi corazón Tú eres un templo, soy Jesús Tu Espíritu está en mí Tu Espíritu está en mí Vive en mí Vive en mí Santo Espíritu Señor Vive en mí Vive en mí Vive en mí Santo Espíritu Señor Vive en mí Con mis labios cantaré Por siempre adoración Ah, Jesús mi salvador Quien vive siempre en mí Vive en mí Vive en mí Santo Espíritu Señor Vive en mí Vive en mí Vive en mí Vive en mí Santo Espíritu Señor Vive en mí 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 Santo Espíritu Señor Vive en mí 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 Gracias por ver el video.